Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Fue una iniciativa por parte del propio alcalde Enrique Neira, para así poder trabajar y ayudar a estas comunidades. Esta es una mesa de trabajo que hemos instalado ya hace algún tiempo con las distintas comunidades mapuches de la comuna de Angol. La verdad es que ha sido un trabajo tremendamente productivo, del cual nosotros como municipio estamos muy agradecidos de la respuesta y los dirigentes de las distintas comunidades que se han plegado a este trabajo, a una propuesta de desarrollo de las comunidades mapuches de la comuna de Angol. Ya hemos llegado a algunos acuerdos, a algunos consensos. Hoy día tenemos una mesa muy especial porque hemos convocado a los jefes de servicio, tanto de la región como de la provincia y, por cierto, también de la comuna. Quiero agradecer a todas y a todos los jefes de servicio que hoy día llegaron a esta convocatoria tremendamente importante. Yo creo que Angol en esto está dando una señal clara de protagonismo a nivel provincial de la forma como hay que trabajar con las distintas comunidades mapuches. Hemos generado también un fondo de apoyo para que ellos puedan fortalecer, recuperar su identidad, en muchos casos recuperar tradiciones, donde van a poder postular a distintos proyectos para ejecutar durante este año y el próximo año, indudablemente la idea es agrandarlo un poco más. Se están entregando ahora las necesidades e inquietudes que las comunidades tienen respecto a los distintos servicios. De tal manera que yo hago un llamado muy especial a los servicios de la comuna, la provincia y la región, a que se hagan parte de esta mesa de trabajo, puesto que no me cae duda de que vamos a hacer historia. Bueno, esta mesa de trabajo la ha solicitado el señor alcalde para poder tocar la temática de muchas falencias que tenemos nosotros como comunidades, como pueblo mapuche más que nada. Por eso estamos trabajando, agradecer aquí a la presencia del señor alcalde, que se ha tomado la molestia y nos ha valorado por primera vez dentro de la ciudad de Angol como pueblo mapuche. ¿Cuáles son sus necesidades como mesa mapuche de Angol? Nuestra mayor necesidad es poder tener una vinculación con todos los servicios públicos de acá de la comuna de Angol. Y también algunos temas que le afectan como comunidades, ya que son urbanas y rurales también de comunidades mapuches. Correcto, somos asociaciones y comunidades indígenas rurales de acá de Angol. ¿De los pocos que llevan trabajando en esta mesa de trabajo, han sacado algo ya en claro o en beneficio de todo eso? Sí, hemos avanzado mucho. Tenemos un fondo concursable para el pueblo mapuche, un fondo que nosotros de desarrollo que no teníamos, gracias aquí al señor alcalde. Hay una postulación a fines de este año, con un pequeño fondito como le ha llamado él, pero ya para el próximo año ya hay un fondo seguro para nuestro pueblo, para todas nuestras actividades culturales que deseamos o las necesidades que podamos tener nosotros como pueblo mapuche. ¿Será concursable? Correcto, concursable, llamar así también a todos los dirigentes con su PJ activa para que puedan participar de este fondo. La presidenta de la Junta de Vecinos del sector de Vegas Blanca de nuestra comuna, Adriana Santander, dio a conocer la situación que están viviendo algunos vecinos del sector cordillerano respecto al mal estado de los caminos para poder llegar a sus respectivos domicilios. Al día de hoy está muy complejo este tema climático que tenemos y nos está afectando mucho porque ya estamos quedando un poco aislados relacionados con el tema del transporte público de pasajeros. ¿Por qué? Porque el tema de nieve pasó y ya luego han venido las heladas y los caminos se ponen muy peligrosos para el tránsito de vehículos. Y ya han habido varios accidentes en la ruta y bueno yo personalmente desde el lunes ya me acerqué a Vialidad a dar a conocer nuestra situación. Y bueno me dijeron que había una Global al día de hoy, no hemos tenido respuesta. Ayer anduvo en terreno las camionetas de la Global viendo si era necesario pasar la máquina. Yo creo que si es necesario pasar la máquina para que el transporte público quede habilitado y no solamente el transporte público sino que todas las personas del mismo sector, de todos los sectores aledaños a Vega Blanca para que hagan una vida normal. Si no se hubiese agilizado este trámite, ¿cuántas personas son las que están aisladas y no se llega a mejorar luego el acceso tanto a entrar como a salir? Muchas personas, muchas familias porque nosotros tenemos una ruta hacia el parque y tenemos la otra ruta hacia Los Toldos, junto a Las Aguas y salen hacia San Ramón, Los Sauces y todos los otros sectores que están aledaños, ciudades. Y la locomoción ya está subiendo, ¿no? Es muy complejo, es muy complejo porque al sector de Chanleo también están muy complicados por el tema de la nieve. No solamente nosotros que es la ruta al Manzano, Vega Blanca, Los Corrales o Los Toldos, sino que Chanleo también ellos están muy complicados por este tema de la nieve y que solicitamos los despejes de los caminos pronto. Y siguiendo con más informaciones, en hora de noticias, en dependencias de la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores, se realizó una importante reunión este miércoles donde participaron diferentes dirigentes de las juntas de vecinos de Angol. ¿De qué trató? Bueno, todos los detalles de esta la entrega el propio Cristian Riffo, director del Departamento de Desarrollo Comunitario de Angol. Bueno, la reunión de hoy día, que correspondió a la Unión Comunal de Adultos Mayor, donde vinieron varias juntas de vecinos, podemos decir que fue un éxito total, dado la convocatoria que tuvimos acá. Y el gran interés de participar es lo que es el Pladeco, que va a ser también nuestra guía de acción a futuro y de tal importancia para nuestro alcalde, también para las propuestas que vienen, las políticas a implementar en nuestra comuna. ¿Y eso cómo se ha desarrollado la gente? ¿Cómo está tomando esto? ¿Está tomando serio o algunos no están aportando en lo que es esta importante información que ustedes necesitan para mejorar la comuna? No, mira, contar que lo está tomando muy en serio porque hemos visto temas que son tan transversales y que la gente le ha dado tanta importancia como el tema de seguridad, perros vagos, el tema de la basura, el tema de las calles que se inundan, que en estos casos son temas que son recurrentes, el desempleo de la comuna igual, la preocupación por tener algún medio de trabajo. O sea, cuando hablamos de esos temas entendemos que son tan transversales y que están dentro de las propuestas de nuestro alcalde de poder ir generando los proyectos y traer también los recursos necesarios para Angol en este caso. Entonces, ¿esta reunión está dando resultados? Efectivamente, está dando resultados. Nos va a dar una línea de acción, como lo decía antes, la carta de navegación. Muchas veces los pladecos se hacen como para cumplir por la ley, pero en este caso tenemos que decir que es un pladeco con participación ciudadana, con interés y motivación de la gente a poder expresar la demanda o las necesidades comunales. Nos encontramos en Angol por la adjudicación de una licitación pública para actualizar el plan de desarrollo comunal por un lapso de 140 días y en estos momentos nos encontramos haciendo los talleres participativos en la comuna, en los sectores urbanos y rurales, calendarizados en conjunto con los profesionales del municipio y habiendo pasado ya por la reunión con el alcalde y los señores concejales. Este ejercicio que estamos haciendo es actualizar la comuna que todos queremos, donde toda la gente que quiera participar se informa a través de la página web y directamente en las oficinas municipales de SECPLAC. La idea es que participen y que den su punto de vista y reconocer aquellos problemas que siguen existiendo, aquellas propuestas que puedan ser viables, que surgen también de la ciudadanía, con apoyo municipal, por supuesto, y estamos muy contentos porque nos han evaluado a la fecha muy bien, positivamente nuestro trabajo y esperamos cumplir con esta meta de entregar tres informes contundentes a las autoridades. Fíjese que se le consultó al alcalde de Angol, Enrique Negra, respecto a las actividades para estas vacaciones de invierno, manifestando que ya se encuentran coordinando algunas actividades con los diferentes departamentos dependientes del municipio, como por ejemplo la OMJ, la Oficina Municipal de la Juventud. Bueno, se han coordinado algunas actividades, ya de hecho el fin de semana hicieron una que la lideró la OMJ, que fue bastante buena, y el Centro Cultural también tiene este viernes, tiene este sábado, tiene la próxima semana, algunos documentales, va a haber un circo también, una obra de teatro también para niños. Las escuelas formativas han aumentado sus horarios de trabajo en los distintos recintos deportivos, producto de las vacaciones de estos niños, de tal manera que no hemos organizado de tal manera de tenerles un tiempo ocupado. Yo el fin de semana, por ejemplo, estuve con la escuela de patinaje, como 70 niñas ahí, practicando esta actividad. También nos dimos una vuelta por las escuelas formativas de tenis, de mesa, de básquetbol, de fútbol, de vólibol, de gimnasia artística, y que se prepara para viajar a la Serena. La verdad es que en ese sentido hemos estado bien organizados. Tengo entendido que para la próxima semana se estaría organizando una actividad masiva, bastante importante, pero no debemos olvidar que se nos viene el Día del Niño, que también ya tenemos nuestro programa listo con nuestra encargada, que es la señora Hida Orellana. Vamos a hacer actividades en los cuatro establecimientos rurales, la Colonia Manuel Rodríguez, el Parque Vegas Blanca y Coyanco, y la de Maite Enregua, Santa Adriana. Vamos a llevar la actividad del Día del Niño a esas escuelas en el aspecto rural, pero también tenemos acá en Angol, en el gimnasio municipal, donde vamos a tener ahí juegos de todo tipo, en un día que ya lo vamos a dar a conocer con nuestra encargada, de tal manera que se nos vienen en varias actividades para celebrar el Día del Niño y para culminar las vacaciones la próxima semana. Y siguiendo con otras informaciones en el ámbito local, conversamos con Mauricio Gutiérrez, tecnólogo médico del Hospital Base de nuestra comuna, quien se refirió a la campaña de sangre que se realizó el martes último acá en Angol. La invitación también es acercarse al Hospital de Sangre para que usted sea donante. Recuerde que donar sangre es donar vida. Mire, la verdad, bueno, el día de hoy hemos tenido bastante donante, donante, gracias a Dios. Bueno, amerita por el hecho de que se le está donando a una persona que en este momento está necesitando sangre en Santiago. Lo que sí, durante la última semana hemos tenido una convocatoria más o menos regular, pero todavía nos falta para llegar a lo que se nos está pidiendo, que tenemos que tener ojalá 20 donaciones semanales, como promedio. En este momento estamos llegando a 12 o 13 semanalmente. ¿Y eso complica un poquito a ustedes como hospital? Sí, porque nuestros requerimientos, si sacamos la cuenta, nosotros estamos utilizando alrededor de 100 unidades mensualmente y estamos aportando con 50 o 60, entonces todavía tenemos un déficit de 40 unidades. ¿Hacer el llamado a la comunidad? Sí, llamar a la comunidad que se acerquen a donar. Nosotros estamos atendiendo todos los martes y los jueves de las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Necesitamos la cooperación para poder aumentar nuestros números y poder hacer todos los procedimientos dentro del hospital de la forma más, digámoslo, más tranquila, porque de pronto hay urgencias que necesitan grandes requerimientos de sangre y hay que tenerla para poder solucionarlas. ¿Alguna recomendación especial? Bueno, ser mayor de edad, 18 o 60 años, estar en buenas condiciones de salud, ojalá no estás padeciendo ninguna enfermedad de tipo crónica, un buen desayuno, siempre consultan si es que como es un proceso en el cual se hace extracción sanguínea y si hay que estar o no con desayuno, nosotros sí necesitamos que ven con desayuno y con todo el ánimo de poder cooperar y donar vida. Fíjense que la agrupación Api Angol es una agrupación que es conformada por mujeres que trabajan la miel como materia prima realizando diferentes productos. Es por esto que el día 4 de agosto en el Centro Cultural de Angol van a realizar una exposición de productos que ellas comercializan para que usted, por supuesto, vaya, aproveche y vea los productos que entrega la agrupación Api Angol en nuestra ciudad. La verdad, las cosas de que hoy día nos acompaña la directiva completa de Api Angol. Recuerdo muy bien cuando ellas iniciaron estos trabajos hace algunos años atrás donde no tenían prácticamente nada de infraestructura para poder producir este producto tan exquisito como es la miel. Hoy día cuentan con una sala de cosecha que ha sido producto del esfuerzo. Tienen en comodato también un terreno que les pasó el municipio en años anteriores. Por lo tanto, recuerdo muy bien la trayectoria que ha tenido Api Angol en Angol porque me tocó vivirla en mi primer periodo como alcalde. Queremos invitarlos a la celebración del Día Nacional de la Miel a través de una muestra comunal que se va a realizar el día 4 de agosto en el Halls del Centro Cultural. Si las condiciones climáticas nos permitieran tener un día primaveral, a lo mejor podríamos salir a la plaza porque justo hace 4 y 5 vamos a tener una feria de la Agencia de Desarrollo Regional acá en Angola. Así que en una de esas, ¿quién nos puede decir? Porque tenemos 10 stands que van a estar para nuestras organizaciones. Así que si el tiempo nos permite a lo mejor podemos ver la posibilidad de que en vez de estar encerraditas en el Centro Cultural las podamos sacar a la plaza de armas. Lo importante sí es que la gente entienda de que ese día se va a comercializar este producto, más allá de las bondades que tiene porque aquí hay otros productos que también los va a dar a conocer, Lisset seguramente. Ahora ya estamos haciendo hasta jabón, entre otras cosas. Bueno, como lo decía aquí el alcalde, tenemos una actividad para el 4 de agosto en el hall del Centro Cultural. Queremos hacer la invitación, ¿cierto?, al público que nos acompañe ese día como nosotros ahí vamos a tener distintas variedades de miel. Vamos a tener todo lo que es miel, ya sea con sabores, chocolates con miel, polen, queques, galletas. Queremos hacer una degustación de nuestras mieles al público angolino y por qué no también a los campesinos que se atrevan a venir ese día a acompañarnos porque también tenemos apicultores de la cordillera que también forman parte de nuestra organización. Igual estamos contentos de poder realizarlo, ojalá que nos toque un lindo día y tener un gran apoyo de todo, ya sea de las autoridades, de la gente, de los diputados, senadores, porque también queremos pedir en el mismo tiempo pedirle cierto apoyo a los diputados, a los senadores por el tema de la nueva ley Apícola que se está formando para nosotros que es una gran oportunidad de tener una ley para nuestras abejas que al momento hemos tenido cierta reunión y todo y cosa que no nos favorece mucho como ley. ¿Cuántos están van a ver ese día? Van a ver 12 puestos donde van a tener distintas cosas, jabones, miel, chocolates, también material apícola, vamos a mostrar de todo un poco. ¿Ese día se va a poder comercializarlo? ¿Es solamente una exposición? No solamente degustaciones, sí, igual se agradecería que fueran a comprar las buenas mieles porque también hemos tenido problemas con el tema de la miel que igual se están alterando, entonces atrévanse a comprarle miel a la Piangol, pues una miel verdadera y no se van a arrepentir de llegar a nuestro producto. Finalizamos hora de noticias aquí en Canal 5 Televisión. Todos estos informativos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Canal 5 Angol. También estamos saliendo a través de la señal 5 de TV Gable Negrete Limitada y a través de la señal 3 de RTV en la comuna de Renaico. Aprovechamos de enviar un saludo a toda la gente que nos ve día a día en la comuna de Renaico y a través de TV Gable Negrete Limitada. Eso es todo en cuanto a noticias. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, Edición Central.